¿Qué es el uso de la lengua en el Día Internacional de la Mujer? ¿A cómo se expresan ahora? Podemos decir que ha variado muchísimo nuestro lenguaje, ¿no? Por supuesto, ha variado bastante. Sobre todo en el aspecto de las palabras que usamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en algunos lugares, aunque no se conozca, para decir señor se dice simplemente ño y está en el diccionario, ¿no? O igual, para referirse a unas limosinas, a unos carros grandes, se usa la palabra haiga, ¿no? Entonces, eso nos da pie, nos da más o menos una idea de cómo es que las palabras van cambiando y además cómo es que el diccionario tiene que acoger estas palabras, ¿no? Porque a veces se piensa que el diccionario lo elabora la RAE independientemente de los hablantes, ¿no? Pero es al revés, ¿no? Son los hablantes los que van creando los nuevos sentidos. Y estamos cambiando nuestro idioma prácticamente, ¿no? Nuestra lengua. Porque también se ha perdido un poco la galantería, la poesía, el romanticismo. Se dice más bien que ahora es mucho más machista, más duro, más cruel, más fuerte nuestro lenguaje. Es probable que en algunos aspectos sí, ¿no? Bueno, el asunto que puede estar aquí en tela de juicio es si la lengua es machista, ¿no? Si el código en sí es machista, pero eso es dudoso de aceptar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como estábamos diciendo, son los hablantes, son los usuarios los que van creando los indicados. Entonces, quienes crean esos sentidos, de repente, como dices, fuertes, ya no tan galantes o galantes como antes, ¿no? Somos nosotros. Entonces, al final de cuentas, quienes somos machistas, quienes somos los que damos esos sentidos a las palabras, somos nosotros. No es el diccionario. El diccionario no es machista. La lengua no es machista, sino nosotros. Somos nosotros. Pero, ¿está bien que nosotros aceptemos o deberíamos nosotros ponernos duros y respetar las lenguas y las palabras tal como son? Porque, o sea, la jerga se está utilizando y la jerga prácticamente se está plasmando en nuestro idioma. Entonces, ¿debemos permitir que se desvirtúe tanto una palabra? Bueno, no es que sea eso reciente. Siempre ha sido así. Todas las palabras que usamos ahora, en algún momento, han sido, entre comillas, desviaciones. Si no, estaríamos hablando como hace, de repente, miles de años atrás, ¿no? Pero la lengua es así. Los hablantes, con el uso cotidiano, van cambiando la forma de las palabras, van cambiando los sentidos de las palabras. Es cierto que, de repente, a algunos nos puede resultar chocante, ¿no? Porque, bueno, los que a veces hacen innovaciones no gozan de prestigio social, ¿no? Exacto. Pero así es, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la palabra seño, que no, de repente, no admiten algunos, estoy seguro que si se va extendiendo, si continúa su extensión, dentro de muchos, pocos años, me corrijo, va a ser admitida en el diccionario. Igualito con lo que ha ocurrido con, claro, igual... ¿Qué otras palabras tiene, por ejemplo? Ah, bueno, de las... Nos favor, vamos a poner un ejemplo. De las que... De las que... Sí, 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 sí. Pero sobre todo aquí tenía, en el caso de los oficios, ¿no? Que antes, por ejemplo, no había gente femenina, no había mujeres, no había chicas que eran bomberos. Y ahora sí va a salir, ¿no? Y entonces, como antes no había bomberas, no existía la palabra bombera. O sea, hay que feminizar algunas profesiones, o sea, ponerle... Más que feminizar las profesiones, ya se han feminizado. Ya, de hecho, hay... Así es. Bueno, es que antes se decía doctor, así sea sombra o mujer, pero ahora sí, doctora. Claro. Igual también se dice bombera. Bombera. Pilota. Policía. Pilota. Sí, sí. Suena tan raro decir pilota. Ah, sí, suena raro, pero como hay pilotas, o sea, hay mujeres pilotos... Sí, claro, pero es que de verdad que es como que hay que... Acostumbrar también nuestro oído a... Así es. Sí, sí. Uno a pronunciarla y a escucharla, ¿no? Y saber que sí se utiliza, que no es tan mal dicha. Así es, igual hay médicas, que también no suena bien, pero hay médicas. Igual en el caso de los oficios que habla son de mujeres, ¿no? Tenemos ahí a arquitecta, ingeniera, así que así va cambiando, así va cambiando la lengua. El asunto a veces es que se confunde, sobre todo en estos días de celebración, de homenaje a la mujer, por una serie de razones, se piensa que la lengua es machista, ¿no? Entonces, se vale, por ejemplo, de algunos argumentos como que en el diccionario existe el sentido de grupo de mujeres para una frase como es sexo débil o sexo bello. Grupo de varones o grupo de hombres para sexo fuerte o sexo feo. Pero, como decíamos, el diccionario no tiene la culpa. Somos nosotros. Así es. Entonces, simplemente en el diccionario se plasma todo lo que está pasando. Bueno, realmente al final, nosotros los seres humanos somos los culpables de todo, de todo lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Hablando en sí de lo que está sucediendo a nivel de los cambios climáticos y también de nuestro idioma. O sea, al final somos los culpables de todo lo que está sucediendo. O sea, nosotros mismos producimos estos cambios. Claro, y también, como somos los culpables, también podemos hacer las correcciones, ¿no? Porque no todo es negativo, pues, ¿no? Por eso yo decía, debemos permitir estos cambios, o sea, que ya se sigan utilizando al punto de que cambiar la lengua española y colocar esa frase o esa palabra nueva que se utilice tanto ya en un diccionario. El papel de la RAE es ese. Aceptarlas. Sí, no tiene otro papel que registrar como se usan las palabras. Si más bien no hace eso, está traicionando a... ¿Tiene usted por ahí de repente alguna palabra nueva, jerga, que haya sido utilizada? Más que, bueno, de repente algunas que no... A mí no se me viene, he escuchado tantas y en este momento justo. ¿No? Ahorita, ¿alguna persona aquí en estudio de repente? Bueno, lo que sea... Hay la que... Claro, la que decíamos hace un instante. Pero hay unas que de repente tampoco admitíamos, pero que ahora sí están admitidas. Tovalla, por ejemplo, ¿no? ¿Tovalla? Sí, tovalla. Para lo que es la toalla. ¿Pero está permitido decir tovalla? Sí, ahora está así, ahora está así permitido. ¿Y por qué? Pues porque hay... No, pero enséñenle correctamente a sus hijos. No hay tovalla, es toalla. De repente por ahí no puede pronunciar bien y por eso le están haciendo el favorcito, pero es to-a-ya. O sea... Bueno, Karina tiene todo el derecho de decir, está bien. Y así hay palabras que... Pero hay que rescatar nuestro idioma, yo creo. En vez de seguir, no sé, cambiándolo, es rescatarlo y cuidarlo, ¿no? Probablemente, pero como decíamos, el asunto es que son los que usamos la lengua los que vamos haciendo cambiar eso. Otro asunto... Pero puede deberse también, disculpe la interrupción, puede deberse también a que, no sé, de repente no está aquí en la capital y vive en algún lugar alejado. El entorno, de repente, obviamente es un pueblo muy pequeño, no hay una pronunciación adecuada y no han tenido la educación, no han tenido el acceso, mejor dicho, a una educación adecuada. Y por ahí que empiece a... Su día a día, desde el nacimiento obviamente, va a ser esas... O sea, para él es tovalla y no va a ser toalla, ¿no? Y cuando llegue de repente a un lugar donde sepa que estuvo equivocado, él no va a estar equivocado. Nosotros somos lo que estamos diciendo mal, pero hay que enseñarle. No podría ser eso de repente lo que está sucediendo, que estuvo mal comunicado, mal educado y que tiene derecho a una mejor educación y saber cuál es la palabra correcta. En el caso de lo que se llama corrección es un poco difícil, en el caso de estas palabras, ¿por qué razón? Porque como cada uno de nosotros habla de acuerdo a la zona en la que ha nacido, entonces esos usos son legítimos. No se puede decir que están intrínsecamente mal, ni tampoco los que de repente se ajustan un poquito a lo que dice la RAE, tampoco podemos decir que intrínsecamente son correctos. Simplemente es que así se da la lengua. Ahora, es cierto que cuando de repente ese niño o ese joven que logró cierto nivel de instrucción tiene que exponer algún trabajo, tiene que hacer uso formal de la lengua, ahí sí tiene que cuidar si es que el registro lo permite. Es decir, es la situación comunicativa la que está condicionando que tenga que hacer ese uso adecuado, de acuerdo a lo que dice la RAE. Pero estando en situaciones informales no se le puede hacer nada. No hay ningún problema, no se podría. No se puede hacer nada. Qué importante saberlo, qué importante saberlo por respeto sobre todo. Así es, lo que es importantísimo, lo del respeto. Porque cuando estamos diciendo que hablas mal a un niño o a un adolescente, le estamos creando inseguridad. Exacto. Le estamos reconociendo, no mejor dicho, no estamos reconociendo su forma de comunicarse. Y eso es más peligroso que de repente una serie de correcciones que podamos estar haciendo. Ahora, lo simpático de esto es que acá estamos hablando acerca del idioma, de lo que conversamos día a día. Pero si nos ponemos a pensar en qué está sucediendo ahora a través de las redes sociales, se está perdiendo la escritura. O sea, prácticamente a través de las comunicaciones en redes se abrevian las conversaciones con palabras que ¿Qué tal? Es una K, ¿no? Tal, ¿no? ¿Qué tal? En vez de poner Q, U, E. O sea, por flojera estamos también cambiando todo nuestro diccionario, nuestra manera de escribir. Ahora, las faltas también ortográficas, yo digo, ya los chicos ahora actualmente no saben utilizar comas, puntos, punto y coma, ¿no? Punto y aparte, mayúscula al inicio de un, luego de un punto al inicio de una oración. O sea, hay los acentos, entonces la C, la S, yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, tu preocupación es legítima, pero en el caso de... Escucharla, ahí no te preocupa, bueno, tú dices, bueno, ya, en fin, hay que aceptar ciertas casas, ciertas cosas. Pero la escritura, ya por eso no se mandan cartas. Ah, claro. Si no, en la escritura ya uno dice, yo mejor me zafo aquí, porque no sabes si así escribe, ¿cómo lo harás? En las redes sucede algo interesante. Conforme entienden las cosas, ahí es el surgimiento de un nuevo código. Es decir, como que de repente cuando estábamos de pequeñitos, ¿no? Pequeñitas, tú habrás tenido un código agregando una sílaba a una palabra y tenías un código secreto con los chicos o con familiares. Ocurre algo parecido. En realidad no se está malabrando la lengua que usamos, sino simplemente ese tipo de comunicación solo para ese medio, ¿no? Porque igual yo también cuando esté dentro al Face, también hago ese tipo de cosas. Y has tenido que aprender. Sí, sí. Igual, la K, las sonrisitas, pero eso es un código. No creo que se esté malabrando tanto ahí la lengua, ¿no? Ahí no está mucho problema. Bueno, pues, bueno, ustedes conversen en casa, esto, analicen, descubran, vean qué cambios de repente en su hogar al momento de comunicarse, ¿no? Están sucediendo. Revisen bien cuando escriben, yo también estoy cometiendo esos errores. A veces criticamos al resto, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos también ya utilizamos esas palabras cortadas, esas, esto, no sé, esto, nueva manera de escribir o de hablar. Entonces, no miren en lo ajeno, mírense ustedes mismos y analícense antes de jugar a los demás. Ha estado con nosotros el lingüista y docente de la universidad, perdón. De ciencias y humanidades. Ciencias y humanidades. Luis Mamani Quispe, muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Hemos hablado acerca del uso de la lengua en el Día Internacional de la Mujer.